Buenos días, hoy estamos saliendo de Mancilla de las Munas hacia León. Son como 19 kilómetros y hoy el día está como subviado. Cada vez más cerca de León, pasando aquí en un puente peatonal. Está muy bonito el río, da ganas de bañarse. Estamos entrando ya a la ciudad de León. Ya casi llegamos, nos faltan 4 kilómetros y ha estado muy tranquilo la caminata. Cansado, pero tranquilo. Después de que llegamos nos fuimos de tapeo al barrio húmedo. Y algo muy interesante es que el vino lo sirven en chatos y los cortos son cervezas en vasitos pequeños. Las tapas estuvieron muy ricas. Indudablemente, el monumento más importante de León es la Catedral de Santa María de Regla. Es el primer monumento declarado en España. Los locales la llaman la Bella Leonesa. La Catedral tiene una arquitectura gótica. Y lo más interesante es que han minimizado todo dentro de la Catedral. Por ejemplo, los muros para que se resalten las vitrales coloridos. En la noche salimos a cenar a un restaurante Michelin que está al lado del parador. Lo más especial del restaurante fueron dos cosas. Lo primero fue que el chef, Juanjo, nos dijo que podíamos venir vestidos de peregrinos. Que lo único que había que traer era muchísima hambre. La segunda razón es el concepto que está detrás de cada platillo. La comida estaba increíble, pero lo más interesante era cómo él regionalizaba, nos daba un mapa para ver de dónde venía cada producto y el vino que íbamos a comer y degustar. Muchas gracias por la comida, estaba delicioso. Gracias a ustedes por venir, un placer. Chao. Nos encantó León, un lugar para regresar.